¿Qué cuesta mayor? Mamita ¿Qué cuesta? Solo cada uno, Patroncito ¿Sabes qué? Le voy a dar todo, ¿ya? Y dime solo uno, solo uno Questa mayor este ¿Qué cuesta mayor? No, pregunt quién ¿ Priest? es por el impulso y nadie en el contra nadie en el contra de la mayoría 3 a ver cómo pasar por ahí hicimos la extensión Vamos haciendo el día Que chuta Mamita ¿Cómo vende? Espérame un ratito Déjeme ver Tengo aquí ¿Usted los hace? $25, no más vale para cojitas $25, no más ganan No, no, está bien, está bien Si no, espéreme Espéreme, yo estoy con Dinero aquí, pero Espera Espera para ver si encuentro Ay Dios Termina aquí ¿Dónde es lo que? Espéreme, mamita Quería hacer algo Pero No Ya nada ¿Qué cuesta el maní? No quiero las bolitas Maní, ¿qué cuesta? No, no, maní Tiene maní, no es cierto ¿Qué cuesta? $2, cada uno 4, 7 Ya ¿Sabes qué? Le voy a dar todo, ya Y deme solo uno Solo uno, ya Ya No, oye, que eso es para usted Gracias Ya Ojalá le sirva La acción la tía, señores y señores Bueno, tenía Quería darle un billete Pero ya No sé dónde bote Tenía ahí un billetito Pero no sé dónde bote Así que le di todos Los otros que tenía Aproxima de unos $5 Y solo me compré una Un maní Porque un maní con dulce Me gusta Haciéndola haciendo el día No sé dónde se me cayó Tenía como $10 No sé dónde se cayó Oye No sé dónde se cayó 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 Bueno, nos vamos a cambiar pastillas, señores y señores, las pastillas que estoy en la llanta, que no sé allá están, que raspan hasta el hígado, ese sonido me duele hasta el alma Y es hora de limpiar nuestras bolsitas, no, ya se quiera ver 5, 4, 3, 2, 1, let's go Para el goce, a mi peraja le gusta, no, no creo que le guste, no, si bien es como que ya se acostumbraba a entrar en moto Pero guardar gótico si le veo con otro en una moto Ay, no sé si me hace un favor o me destruye el corazón Tenía un billete de 5, le quería darse la media cita, pero no encontré, creo que se me cayó por ahí Tenía 15 dolaritos, este 5, 5, yo debía tener un billete de 5 Ya nada, amigos, 200, el hombre araña ha fallado, he perdido 5 dólares, amigos Ay, las pise dar, pero bueno, igual en suelto, le di como 5 dolaritos, no es mucho, pero ya Quiero una libra de arroz Ay, las aqüita mededores Casa Pertoros ¿Qué? ¿Qué? Llevar ell В Ellos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto que hace! ¡Estrés! ¡Aquí anda mami! Gracias por ver el video.